que nació con una amistad y que hoy ya podemos instalar los rumores de romance. ¿Por qué? Te voy a ir contando brevemente y ya lo voy a contar ya mismo, ya lo voy a revelar ya mismo. Para los que vieron el programa de ayer, por ahí alguna pista se van dando cuenta, ¿no? Alguna situación se van dando cuenta, se pueden dar una idea de los protagonistas. Son dos famosos que comenzaron una historia amistosa, ¿ok? Él es del exterior, él no es argentino, esa sí es argentina. Él vino hace poquito a la Argentina, a Buenos Aires más precisamente, no solamente a pasear, sino también me cuentan a conocer a esta persona que es súper famosa, ¿no? De muchísimo éxito sobre todo en la década del 80 y del 90, ¿no? Y ahora ella ha cambiado su modo de vida, ha cambiado por completo su panorama de vida, su panorama profesional. A mí lo que me contaron es que él arribó a Buenos Aires en plan de conquista. Él vino a Buenos Aires, dijo, bueno, voy a la Argentina que tanto me gusta, no es la primera que ves que viene, obviamente. Ahora te voy a contar el pasado de esta persona, que también está vinculada a... vinculado a famosas, ¿eh? Bien, entonces, él se vino a la Argentina, no solamente a pasear, sino a conocer a esta famosa, ¿ok? La conoció personalmente, esta famosa, esto fue esta semana. Ella, este es un dato tremendo, la verdad conmovedor, ella lo ayudó a salir de su adicción con la biodecodificación que realiza hace años, ¿eh? Ella se dedica a esto, ¿eh? Si viste el programa de ayer, por ahí alguna idea te podés dar de lo que te estoy contando y de lo que te estoy sumando, ¿no? A mí me cuentan que él quedó profundamente enamorado. Como te decía, fueron a tomar algo esta semana, se conocieron personalmente y estamos en condiciones de confirmar el rumor de romance, con imágenes además, ¿eh? Tenemos las pruebas del encuentro. De una amistad, en este día del amigo tan especial, tan espectacular, bueno, de una amistad podría nacer el amor. Eso es lo que podemos contar a esta hora. Los rumores de romance están más que instalados, me dicen, después de estas fotos que te voy a mostrar en instantes. Me contaron que ella quedó encantada con él, ¿eh? Ella quedó encantada con él. Yo no sé si ella va a volver a apostar al amor, la verdad que no lo sé, porque digamos que se decepcionó mucho, ¿no? De todo lo que fue pasando en su vida con los hombres. Pero él, él está encantado, ¿eh? Él está encantado y le gustan las mujeres mayores que él, ¿ok? Veremos si prospera el amor. Bueno, los protagonistas de esta historia de amor, ¿eh? Incipiente historia de amor en el Día del Amigo. Eran amigos, se conocieron y se conectaron muchísimo, ¿eh? Una conexión muy especial. Estoy hablando de Sandra Villarruel y Martín Lema. El ex novio de Silvia Zuller y de Alejandra Pradón. Por eso te decía que había estado vinculado a famosas él. Esta es una de las fotos. Ahí los tenés, compartiendo un rato de la tarde, ¿no? Compartiendo un cafecito. La verdad que se los ve a los dos muy bien. Se los ve sonrientes. Y obviamente pudimos hablar también con Martín Lema. Martín Lema dice que sintió una conexión especial con ese abrazo que se dieron. Que a él le encanta. Que a él le vuelve loco. Pero a ella, no sé. La verdad que no hablé con ella todavía. Por ahí la podemos sacar al aire mañana. Esta es una de las fotos. Y la otra de las fotos, que también es parecida, es esta. Ahí más cerca, ¿no? Ahí están más cerca. Desconozco si hubo algún, no sé, algún beso, algún chape, ¿no? Si pasó algo. Así que bueno, así estamos arrancando el Mitre Live de hoy. Martín Lema, el uruguayo. El ex de Silvia Zuller y el ex de Alejandra Pradón. Con Sandra Villarruel. ¿Qué tal? ¿Qué me dicen, chicos?